Dice love, de amor, por el día de los novios, aquí hay una letra, al revés, solicitud de garantías personales, wow, ay por favor, yo quiero que la leo, por favor, miren mis uñas que hermosas, bueno, hablando de eso, ¿por qué no le hacen caso mejor a mi juicio por alimentos desde 2015? Esta ley actúa tan rápido, hoy día es San Valentín, pues a lo Magali Medina, ay no, este papel está tan grueso, creo que tengo papel por ahí, papel, ah no, sí, claro, por supuesto que tengo papel, bueno, pues, yo sé, días, ¿cómo están? Jefecito, yo no entiendo cómo la gente se complica tanto, pero tanto, no entiendo, y más decepciones de gente, uno confía en la gente, siempre confía en la gente, siempre confía en la gente, porque soy tan... idiota. Señores de la prefectura, yo creo que hay cosas más importantes que fijarse en mi caso, ya que hay gente que realmente lo necesita, ¿no? Hay feminicidios, hay suicidios, hay gente de verdad que sí, o sea, no por un capricho de una disque diva van a acudir tan rápido a un caso, que no tiene ni pies ni cabeza, entonces, este, chicos, yo estoy trabajando, también tengo mi abogado, que está ya bajo, bajo control, todo está bajo control, por tener buen humor, o sea, tiling, 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 no tiene nada que, o sea, tampoco no es para tanto, ¿no? Fíjense, de verdad, que hay casos mucho más interesantes y mucho más potentes que... Música